¿Qué es el sector marítimo español? ¿Qué es el sector marítimo español? ¿Cómo sensibilizar a la población sobre las oportunidades y desafíos que enfrenta? Además, es necesario aumentar también la conciencia sobre la importancia de la economía azul por la oportunidad que representa para el futuro, sobre todo después de haber salido de diferentes crisis, especialmente en términos de generación de riqueza y creación de empleo. Desgraciadamente, llevamos muchos años constatando que España no vive mirando al mar en su conjunto, hay excepciones. Pero desde diferentes ámbitos se culpa a los medios de comunicación por el papel que jugamos. Yo diría que por dos motivos. Primero, por la falta de visión de conjuntos sobre el mar. Y por otra, por la falta de dedicación al mismo. Por ejemplo, sectores de menor calado en términos macroeconómicos y con mucha menor capilaridad geográfica tienen secciones en los medios generalistas o responsables específicos en el área o especialistas. Algo que no encontramos cuando hablamos del sector marítimo. Es verdad que en medios regionales, como sucede en Galicia, hay dedicación a la pesca. O en Canarias, en mi tierra, que hay páginas específicas para el tema de puertos, por ejemplo. Pero los grandes medios, así como las radios o televisiones, no ofrecen ese tratamiento diferencial. Alguna excepción podemos encontrar. Esto me viene a la cabeza el programa de Radio Nacional Española en la Mar. Pero es eso, son excepciones. Por otro lado, tenemos a la prensa sectorial, que juega un papel esencial entre los profesionales. Eso en general en todos los sectores. Porque ayuda a ser sector uno de los pilares para que se pueda desarrollar la conciencia social sobre la importancia de la mar. Pero esto es algo que a todas luces es insuficiente para conseguir el gran objetivo que tanto la Real League Naval Española como el Cluster Marítimo Español llevamos muchos años peleando. Se trata de cambiar la realidad con el fin último de lograr la consideración que se merece la economía azul en nuestro país. Y para tratar de arrojar un poco de luz en esta cuestión y ver los por qué, contamos aquí con unos buenos representantes, comentábamos en la reunión inicial, representantes de todo lo que es el espectro de la comunicación en España. Desde medios sectoriales especializados en el sector naval, medio intermodal, un medio también sectorial pero relacionado con, o ligado a la administración pública, medios generalistas y feria y agencia de comunicación. Incluso yo mismo que vengo de un grupo que somos también medio sectorial y también hacemos funciones de agencia como es Llevando a la Comunicación del Cluster Marítimo Español. Y sin más dilación vamos a pasar a plantear cuestiones de interés para todos. La primera, ¿cuál es la base del problema comentado en la presentación de la mesa? En lo que acabo de comentar. ¿Por qué un país como España, evidentemente marítimo, con una historia, tradición y de gran economía vinculada al mar, vive de espaldas al mismo? Empezamos por ti mismo, Juan. Pues la pregunta es una pregunta de examen. Quiero decir que, ¿por qué vivimos de espaldas al mar mientras, por ejemplo, Inglaterra o Italia, incluso Francia, tienen una vinculación con el mar mayor? No tengo respuesta. Incluso creo que mejorar la situación no es nada fácil. En el mar, desde hace ya muchos años, el mar solo ocupa espacios informativos con cierta importancia cuando sucede un accidente marítimo. El resto del tiempo prácticamente no existe el sector ni marítimo empresarial, ni la pesca. Y las razones de por qué hay esa distancia entre la sociedad y el mundo marítimo, en el caso español, yo creo que tiene muchas raíces. Y lo que sí puedo decir es que era mucho mejor la información marítima en los años 20 y 30, mucho más abundante y mucho mayor de la que es actualmente. Insistiré, abundaré y con eso acabaré en el tema de que la mar solo aparece en los medios públicos cuando hay un accidente que de pronto, y he de decir que los accidentes han variado el punto de vista. Hasta hace relativamente poco, un accidente marítimo medía su gravedad por la cantidad de personas fallecidas o lesionadas. Sorprendentemente, ahora, se mide por la cantidad de litros, ya no de toneladas, por la cantidad de litros derramados al mar aparentemente contaminantes, lo cual es una auténtica aberración. Para que tengamos una simple anécdota y a cabo sobre la distancia entre el mundo de la prensa y el mundo marítimo. El accidente más sonado que ha habido en España, en Europa, diría yo, en los últimos 20 años, ha sido el del Prestige. A raíz de lo del Prestige se habló de los antecedentes de dos buques en concreto, uno el Urquiola y otro el Ayansee. Yo, en todas las ocasiones que he tenido, he rectificado que ningún barco llamado Mar Egeo se estrelló en la Torre de Hércules. El Mar Egeo era un buque precioso de la Marítima del Nervión, una compañía dentro del grupo Aznar. Me he desgañitado explicando eso, donde he podido, que el barco que se estrelló en la Torre de Hércules en el año, creo que fue en el 92, en diciembre del 92, del siglo pasado, se llamaba Ayansee. Y que de la misma manera que nadie habla del presidente de los Estados Unidos llamado Jorge Mata, sino que se llama George Bush, llamar a un barco, Mare Egeo, pues es confuso. Bueno, pues a pesar de todo, todavía diarios tan importantes como El País, solo citar El País, pero podría citar alguno más, y con la única excepción de la vanguardia desde el principio, todavía siguen de forma contumaz y reflejando lo que es la distancia que hay entre la prensa y la realidad, hablando del Mar Egeo. Lo cual, como mínimo, es sublevante, porque si ni eso somos capaces de aclarar, que el buque se llamaba, se llamaba, ya está desguazado, desapareció prácticamente en el accidente de la Torre de Hércules, se llamaba Ayansee, todo lo demás, lo digo con cierto pesar y como periodista y como marino, todo lo demás, pues si ni siquiera el nombre aciertas, cuando se habla de los buques, de la mar, ya no hablo de la economía, el tema es grave. Bueno, has puesto, has cargado bastante en el lado de los medios, sobre todo generalistas. Tú, Francisco, de la... Bueno, lo primero, muchas gracias a... No sé si se me escucha así. Muchas gracias a la Liga Naval Española y al Cluster por invitarme, no solo a estar aquí cara a ustedes, que es un lujo, sino también con nuestros compañeros, es la primera vez, no es habitual que pasemos de un lado a otro de la mesa, muchas gracias. Lo segundo, mi compañero de mesa es muy humilde, pero si a alguien le gustan los temas que ha tratado, tienen que leer sus libros, que son una referencia de periodismo, de investigación, de los accidentes de Lurquiola y de los barcos que ha mencionado. ¿Por qué está pasando esto? Los medios vamos a remolque de la actualidad, pasa el evento y existe la conversación y luego a veces se genera una conversación pública, un debate nacional. La última vez que se generó un debate nacional verdaderamente poderoso en torno al sector marítimo fue en 1898. Y desde entonces, pues hemos vivido este declive, hasta los años 20-30, que terminó ya ese periodismo marítimo tan poderoso y, sencillamente, el discurso, el tema, se fue a otro lugar. El mar es expansión, el mar era imperio, es imperio, y este imperio, desde Felipe III, está en desmantelamiento, se está desmantelando. Por tanto, nosotros los medios, que vivimos al servicio de la actualidad, pues intentamos seguir esa actualidad, intentar hablar de qué toca hablar hoy, como decía aquel, hoy no toca. Lamentablemente es así. A mí me gustaría también que hubiera un poquito más de colaboración, de precisión, para que cuando un evento estalla, cuando un medio generalista tiene que bajar ese balón embarrado de la actualidad y luego intentar hacer un pase preciso a la opinión pública, a lo mejor cuente un poquito con los que lo hacemos todos los días y les podamos explicar que si ese portacontenedores ha encallado en el canal de Suez, ese es un tema de portada porque eso puede parar fábricas en Valencia. Y si un señor de una plataforma convoca una bolsa de transporte por carretera, no hay que decir en voz alta que va a parar el país, porque en realidad no para el país, es un problema de representatividad. Seguro que hay una docena de periodistas especializados que estarían encantados en ese momento de saltar y ayudar a sus compañeros de los periódicos generalistas a transmitir un mensaje que no sea tan emocionante y que sea un poquito más razonable, más racional. A la hora de hablar, a la hora de construir el mensaje y de intentar influenciar a la opinión pública, el etos del periodista, del periódico, debería basarse siempre en su vocación de servicio público. Y luego en cuanto a las herramientas que utiliza, pues por un lado está la persuasión emocional, que es muy efectiva, que funciona muy bien, pero generalmente porque requiere menos esfuerzo. Y luego está la persuasión razonable, racional, que requiere más argumentos, más conocimiento. Yo creo que hoy en día supera en mucho y gana la persuasión emocional y necesitamos un poquito más de persuasión razonable. Y ahí creo que es los pequeños medios especializados como nosotros, que no tenemos los recursos que tienen los grandes para llegar y que no podemos intentar llegar siquiera, podemos colaborar a que al final el mensaje sea más valioso para la sociedad y que al final cumplamos cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo primordial, somos empresas, como decíamos antes, pero hemos decidido ser empresas prestando un servicio, que es construir una información, una educación también, que son las bases tanto de nuestra democracia como de nuestro avance empresarial. Puesto el acento en la colaboración entre los especializados y los grandes medios de comunicación, lo que estás poniendo de relieve es la falta de especializaciones medios grandes. Ana, tú ves también la situación de esta manera. Tú que estás vinculada a la administración pública, ¿puedes dar otro enfoque? Bueno, resaltar un poco lo que ha dicho Javier. En esa labor de servicio público, por ejemplo, el medio al que represento y estoy muy agradecida que nos hayáis dado la oportunidad al Instituto Social de la Marina a estar aquí y además también a organizar una mesa de este tipo, porque yo creo que nos podemos ayudar tanto vosotros como nosotros y hacerlo todos lo mejor posible. En ese afán de servicio público que tenemos, yo creo que nuestra labor es muy importante. Tenemos que comunicar más y mejor y de un punto de vista positivo. Los medios de comunicación normalmente reflejamos las noticias del mar cuando hay un vertido, cuando hay una huelga de estibadores, cuando los astilleros, el personal de astilleros salen a la calle y queman ruedas y demás, incluso cuando hay, como el Villa de Pitanso, un accidente en el que mueren muchísimas personas. Yo creo que ha llegado el momento de acercarnos a la sociedad comunicando de manera positiva. Ayer, por ejemplo, dijimos que en la eólica marina no hay paro, que es un sector en el que, bueno, pues somos punteros también en proyectos de investigación, en proyectos de desarrollo, de tecnologías. Pues tenemos que ir a ese punto, no hablar siempre mal y de tragedias y demás, sino todas las cosas positivas que tiene el sector. Las raíces, como decía Juan en su intervención, pueden ser históricas, que éramos un imperio y, bueno, en la manera de que se ha desmantelado ese imperio ya no existen barcos, ya no interesa ya nada. También el hecho de que la administración y las políticas marítimas no estén en la agenda de los políticos, de los partidos políticos, pues eso hace también que como que vaya perdiendo interés. Pues hay que llegar a la sociedad de otra manera, no solo que a lo mejor les interesa al público en general, pues el mar lo ven como una opción de turismo y como mucho de que nos provee de alimentos, pero el mar es mucho más allá. El sector, los subsectores de la economía azul son muy importantes, son generadores de riqueza, de empleo en las zonas costeras, incluso también en las zonas de interior, con la agricultura continental, por ejemplo, pueden dinamizar esa España vaciada. Entonces, yo creo que es, bueno, mira, nosotros, bueno, he traído unos poquitos ejemplares, si queréis los podéis llevar, pues por ejemplo, esto yo considero que es informar en positivo, ¿no? El Instituto Social de la Marina, bueno, que es el organismo que gestiona la seguridad social de los trabajadores del mar, bueno, pues tiene también unos buques hospitales que, bueno, que atienden a la flota cuando está en los caladeros. Entonces, bueno, vamos a convocar una serie de plazas para médicos y, bueno, pues aquí hay trabajo. Para que lo sepan también los médicos que están en una situación precaria y demás, pues ahí hay un nicho de mercado y un nicho de oportunidades que yo creo que ha llegado el momento con el decenio de las ciencias oceánicas y desarrollo sostenible, yo creo que es el momento de impulsar todo este sector. Has abierto muchos melones, a mí me quedo con uno que me parece muy importante, que es precisamente el papel que juega de la administración pública, sobre todo el tema de los políticos y que no esté el tema del mar o de la economía azul, que sería lo más apropiado de hablar, en las agendas de los políticos. Ahora vamos a continuar con Jesús, que seguro que tiene una visión, puede aportar una visión diferente también y porque es el único representante que tenemos aquí de los medios generalistas. Pues muchas gracias, lo primero. Muchas gracias por permitirme estar aquí con vosotros. Me encuentro muy a gusto y muy honrado. Y sí, yo quiero introducir algunas discrepancias que siento, las siento por mi propia experiencia. Yo vengo un medio generalista en una sección de cultura y yo llegué al mar por una mala noticia, así que no tengo ningún problema con las malas noticias, en absoluto. Una mala noticia es una oportunidad de comunicación. Y creo que no hay nadie, ni en esta sala ni en la Puerta del Sol, que no haya oído alguna vez hablar de la fragata Mercedes. Bueno, pues eso ocurrió por un expolio, una muy mala noticia. Ha llegado a tener una serie, se han publicado libros, y todos hemos hablado en algún momento de aquel expolio, de la empresa Odyssey y de todo aquello. Lo cual me lleva a también rechazar, digamos, una parte como de lamento continuo del que yo creo que tenemos que salir. Si el mar no sale más en los medios, no tiene la relevancia que evidentemente, por la naturaleza geográfica, histórica y política de nuestro país merece, es porque se ha convertido en una tradición que no lo tenga. Nuestro deber es ayudar a reconectar con la otra tradición que es anterior, en la cual el mar no solo era el elemento fundamental del avance tecnológico, científico, incluso político y geoestratégico de nuestro país durante siglos. Y que es una realidad muy compleja. Todo lo que nos dibuja el mar, y yo creo que el sector que aquí representáis es el ejemplo perfecto, es una realidad muy compleja. Yo puedo haber llegado desde el expolio de una fragata histórica, pero he terminado hablando de tecnología puntera en la investigación marítima. Y sobre los políticos también tengo que disentir, porque no tengo ninguna fe en ellos. Y no creo que debáis tenerla en este sentido. Ellos pueden detectar la necesidad de una sociedad. Y cuando ocurrió lo del expolio de la Mercedes, se galvanizó la sociedad. Hubo un vasta ya de fondo, como un mar de fondo, de esto no puede volvernos a ocurrir. La cuestión que deberíamos preguntarnos todos, y lo hago yo desde los medios, y vosotros cada uno desde vuestro lugar tendréis que hacerlo, es ¿hemos aprovechado bien esa oportunidad? No solo hemos puesto las bases para que no vuelva a ocurrir, sino que hemos subido ese peldaño que se nos presentó para poder, desde ese peldaño que es un poco más alto, donde el mar está más presente por su historia y por la tecnología y por todo lo que queráis. ¿Hemos aprovechado esa oportunidad para ganar ese terreno? Cuento una anécdota personal para que veamos la naturaleza de los políticos. Cuando se estaba pensando que una de las cosas que tendría que hacer España era acudir al pecio de la Mercedes a ver cómo habían dejado aquello, cosa que en cualquier otro expolio lo haría la Guardia Civil, evidentemente, porque hay que valorar los daños, la ley de patrimonio obliga a hacer eso. Se tardaron, no sé si fueron siete o ocho años en acudir, como si no tuviéramos barcos, como si no tuviéramos tecnologías. Y yo, en un azar de mi vida de periodista, me enteré de que los asesores del Ministerio de Cultura querían que se contratara al buque francés de investigación de arqueología subacuática para que hiciera esa labor. Y yo sentí una indignación oceánica, no puedo ponerle otro adjetivo aquí. Y hice lo que creo que tenía que hacer con un amigo que ha estado aquí, además de ponente, Javier Noriega, el arqueólogo malagueño, hablando y diciendo, oye, qué cabreo esto, cómo vamos a dejar que vengan de Francia a enseñar lo que nos han hecho los americanos. Pero esto qué es, ¿no? Nos fuimos al Instituto Oceanográfico, le planteamos el problema a su entonces director y entendió perfectamente de lo que le estábamos hablando, de que nos estábamos jugando, bueno, pues ser parte de un paradigma, tener una visibilidad en las capacitaciones técnicas, tecnológicas y de todo tipo que tenemos. De aquella reunión salieron conversaciones con el ARCUA, con el Ministerio y la primera misión al sitio de la Mercedes, que luego se repitió en otros dos años, un año con el IEO y otro año con el CSIC, que también tiene buques y tecnología. Con lo cual, a mí lo que me encanta de estar aquí es ver que existe la Real Liga Naval y el clúster marítimo. Esto es pura sociedad civil. Lo único que los políticos pueden entender es la presión de la sociedad civil vehiculada gracias a los medios de comunicación normalmente. Así que lo que tenemos que hacer es hacernos muy amigos. Tenéis que dejarnos que contemos vuestras historias. Tenéis que incluirnos en vuestros planes. Tiene que haber una pata de comunicación en el clúster que tú representas, evidentemente, pero que debe ser como el núcleo esencial. Tiene que incluir todas las complejidades, desde la industria, las navieras, las universidades, los sitios técnicos, los arqueólogos, todo lo que hay alrededor hoy en día de lo que entendemos por el clúster marítimo o la Real Liga Naval. Por supuesto, la Armada tiene que tener un papel. Y esa es una manera en la que podremos empezar a girar un poco la aguja para poder navegar hacia esa otra tradición que hemos abandonado y que traerá el mar a la actualidad. Porque es verdad que en los medios, hombre, en ABC, yo he dedicado muchas horas, me he quemado muchas pestañas y he hablado de tecnología, de historia, de Armada y de muchas cosas. Tengo a mi compañero Esteban Villarejo, especializado en defensa, que también habla muchísimo. Y, por supuesto, en todos los accidentes navales, que muchas veces incluyen a pesqueros, pues también estamos muy atentos. Todos nos paramos en una autopista cuando hay un accidente. ¿Cómo no vamos a dedicarle atención a esas cosas? Pero no nos dejemos llevar por el pesimismo. Esa atención es algo que ganamos en la audiencia. Si tú a esa atención le das otra historia, pues te la va a aceptar también. Lo único que tenéis que dejar es que nosotros pensemos las historias más interesantes. Es decir, si el sector solo elabora una noticia de domingo, es decir, es algo perfecto, guapo, peinado, como yo quiero salir, pues por supuesto esa será una historia. Pero es mucho más interesante para cualquier lector, para cualquier audiencia, contarle la incertidumbre de un marino, contarle las causas de un naufragio, contarle cómo arreglamos un problema. O sea, que no tengáis miedo a las malas noticias, de verdad. Es lo único que yo puedo aconsejaros. Ahora volveremos con el tema de las malas noticias, porque es una de las cuestiones que traía para plantear. Me quedo con lo que ha vuelto a sacar el tema de la colaboración, en este caso entre la industria, bueno, los diferentes sectores o subsectores que se incluyen dentro de la economía azul. Y luego hay un trasfondo, que esta vez no lo has mencionado, pero sí lo estábamos hablando antes en el preámbulo a esta mesa, que es uno de los pilares de la falta de conciencia marítima nacional en España, pues es casi la falta de conciencia nacional. Tenemos una falta primero de conciencia nacional, pero eso ya es un tema más peleagudo de resolver. Núria, por tu parte, tu visión también tiene que ser una visión muy distinta también a lo demás, porque representas a una feria, a la feria más importante de la industria naval, y también a las agencias de comunicación en general. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta mesa, que yo creo que es muy importante. ¿Me vais a permitir que quizá yo me centre más en el sector naval, porque es el sector que más conozco? No puedo estar más de acuerdo con mi compañero. A los periodistas, desde que entramos en una facultad, se nos inculca a fuego el bad news are good news de siempre. Y no es que nosotros queramos ser polémicos, que en parte sí lo somos, pero es que yo simplemente os voy a poner un ejemplo muy rápido. Y es, vosotros encontráis a un amigo o a una amiga por la calle y os dice, oye, ¿te has enterado de que Pepito o Pepita le van a nombrar director general? Oye, pues una buena noticia, en apariencia. Pero si esa misma persona te dice, oye, ¿te has enterado que Pepito o Pepita ha tenido un accidente de tráfico y ha pasado una desgracia? La naturaleza del ser humano nos hace que nos impacte infinitamente más una mala noticia que una buena noticia, de siempre. Entonces, volviendo a las malas noticias, no es que los periodistas queramos siempre abrir con una mala noticia, pero tenéis que entender que evidentemente impacta muchísimo más. De lo que se ha dicho hasta ahora, yo vengo de Galicia, una tierra rodeada de mar y, por tanto, nuestros medios precisamente intentan siempre darle mucho espacio al mar, a la pesca, al sector marítimo, al sector naval y muchas veces nos encontramos con que nos resulta muy difícil informar. Se hablaba antes de colaboración, se hablaba de la necesidad de que las empresas os abráis a los medios. Yo llevo la comunicación de Navalia desde hace muchos años, pero tengo muchos amigos que son periodistas, con los cuales intento tener siempre una buena relación, ¿precisamente para qué? Para que cuenten mis historias. ¿De quién? De mis empresas, que son los expositores de Navalia. La única manera de que un periodista de un medio generalista y una empresa nos entendamos, lo que decía él, un reportaje de domingo está muy bien, todo muy bonito, todo muy perfecto, todo muy clavado, pero en ocasiones hay noticias, malas noticias que ocurren que dan pie a que empresas del sector marítimo entren en la agenda, entren en la noticia. Entonces, la única manera que existe de que el sector marítimo vuelva a protagonizar la agenda de la actualidad es que nos abráis vuestras puertas, porque de verdad muchísimas veces los periodistas nos encontramos con un muro muy grande para que nos contéis qué es lo que hacéis, para que nosotros lleguemos a trasladárselo a la sociedad civil, porque un señor que va a una pescadería a hacer la compra, bueno, pues compra una merluza, pero para que esa merluza llegue a ese mercado, antes ha tenido que pasar por un barco, un barco que se ha ido al mar, un barco que se ha construido en astilleros, un barco que tiene mucha tecnología de la industria auxiliar. Entonces, hay historias que nos perdemos, y nos perdemos porque también es cierto que, y esto yo sé que nos vamos a tirar de las orejas mutuamente, pero es verdad que el sector marítimo no le da mucha importancia a la comunicación. Yo vengo de gabinetes de comunicación de siempre, y es muy difícil que un empresario del mar le dé el valor que realmente tiene la comunicación externa de una empresa. Para que un periodista me compre una historia, yo tengo que tener una persona que la cuente, y a veces no encontramos al interlocutor adecuado. Hemos abierto otros melones más, entonces te lo dejo ahí. Todos los temas que traíamos para la jornada, que no se van a poder, por falta de tiempo. Lo que sí has respondido es a la siguiente cuestión que quería plantear, y que ha salido aquí, han mencionado varios de los ponentes hoy, que es el tema de las malas noticias y el papel que juegan. Se nos acusa siempre a los medios de comunicación de que las malas noticias son las que, del sector marítimo estamos hablando, son las que ocupan siempre la información. Solamente sacamos al sector marítimo cuando hay malas noticias. Lo más rápido posible. ¿Eso es verdad? ¿Tienes esa idea tú de que así es como actúan los medios de comunicación? Bueno, tú, por lo que han explicado mis compañeros, con toda razón. Yo me refería, quería referirme a que es verdad que el mundo de la mar, en los medios, solo ocupa un espacio importante cuando se produce un accidente. Por supuesto, las malas noticias son importantes destacarlas, y en concreto los accidentes que contaminan, sobre todo en los que hay muertos, pues es importante relatarlos. Tienen razón mis compañeros cuando me decían que un poco estábamos, o yo, mi intervención era crítica con los propios periodistas y con la propia prensa. Es verdad. Y, por tanto, creo que ahora debo de, sobre la pregunta de la distancia entre la sociedad y la prensa, referirme a la sociedad. Y me referir a un hecho concreto para no perderme en disquisiciones abstractas. Hace unos años, en la ciudad de Barcelona, el ayuntamiento tuvo una ocurrencia... Bueno, vamos a dejarlo en ocurrencia. Una ocurrencia que es una barbaridad. Decidió dejar, olvidarse de la historia marítima de la ciudad de Barcelona y quitar la calle al almirante que fue gloriosamente derrotado en 1898 en Cuba y quitarle el monumento y la plaza a, tal vez, el gran naviero que hemos tenido en España, comparable a los grandes navieros ingleses, franceses o italianos. Me refiero al marqués de comillas, Antonio López y López. Al almirante se le quita la calle, en expresión de la señora que preside la corporación de Barcelona, porque era un facha. Y al naviero se le quita el monumento y se le olvida y se destroza su memoria con el argumento falso de que era un negrero. Antonio López nunca fue un negrero, vivió en una sociedad esclavista y está documentado que una pequeñísima parte de su actuación como naviero fue transportar esclavos. Naturalmente, si la información que se da y la que dio el ayuntamiento es que eso de comerciar y llevar esclavos, que entonces eran tratados no como personas, sino como objetos muebles, esa era la realidad del momento, se descontextualiza y entonces aparece un personaje siniestro. Mi crítica a Nave, los navieros, quienes habían levantado el monumento a Antonio López en Barcelona, es decir, fomento del trabajo, la patronal catalana, no solo no movió un dedo, sino que ni siquiera hizo el más mínimo comunicado, que sería lo mínimo que cabría pedirles, para decirle al ayuntamiento que esto era una barbaridad. Nadie. Por tanto, asumo la crítica a los periodistas porque tenemos, pero sí que quiero decir que el sector no colabora, primero, no ayuda, yo entiendo que no se ayuda suficientemente a la prensa en su labor, y en segundo lugar, que su actitud cívica es un tanto desconcertante, porque si ni siquiera son capaces de defender a un personaje modélico y ejemplar de Naviero como Antonio López, ante una barbaridad, ante un auténtico desvarío del Ayuntamiento de Barcelona, pues hombre, yo personalmente creo que ahí falta valor cívico. Bueno, sobre ese tema también podríamos volver, si tenemos tiempo, o quizás con el coloque con los asistentes, sobre la falta de colaboración de las empresas o del sector o de la sociedad civil en general con los medios de comunicación para generar esa conciencia marítima. Volviendo a la pregunta sobre la visión de que solamente sacamos en los medios los desastres, ¿cuál es tu opinión, Francisco? También depende del posicionamiento del medio, ¿no? Bueno, y aquí puedo hablar de mi medio. Transporte 21 es un periódico que nace en el año 1992 impulsado por un empresario que considera que hay un entorno interesante para un proyecto empresarial. No reconoce la presencia de un medio de distribución nacional que se dedique a dar información de actividad empresarial del sector del transporte. Tiene éxito, y aquí estamos, es segunda generación. Bebe también del éxito de otra publicación anterior que se llama Empresa 21, esta dirigida al sector industrial vasco y nacía en el año 84. Imaginaros el panorama. En el año 84 a un empresario que no es vasco se le ocurre montar un periódico para hablar de industriales en el país vasco. Llamarles por teléfono y preguntarles, ¿cuánto esperas facturar este año? Espera, ¿quién eres tú? Soy un periódico de Bilbao, acabo de salir. Un momento, cuelgan. Nos dieron 15 días de vida. Es decir, la idea era buena, el planteamiento era bueno, las bases éticas de la profesión y la empresa estaban montadas. Hizo falta picar mucho, trabajar mucho, convencer, convencer, convencer. Es cierto que del otro lado todavía hoy nos cuesta que levanten el teléfono y que nos cuenten una historia, pero con el tiempo, con intentar no defraudar a los que nos están leyendo, se puede conseguir. En nuestro caso, nuestro posicionamiento es un posicionamiento de que llamamos a las empresas para que nos cuenten qué tal les ha ido, qué planes tienen. No te van a contar, nos ha ido fatal. No te van a contar, voy a despedir a 40. Pero sí nos cuentan que en el año 2020, un año difícil, el sector marítimo portuario, es decir, 550 empresas, navieras, consignatarias de buques, remolcadoras, un abanico amplio de actividades, facturaron algo más de 6.000 millones de euros, con un incremento de la facturación con respecto a 2019 años récord de más del 6%. Es decir, no solo les fue bien, sino que además mantuvieron el país a flote, porque todos sabemos qué pasó en 2020. Entonces nosotros intentamos contar eso, transmitir además a la pequeña opinión pública, que somos este sector endogámico, que es transportistas que hablan de transporte, donde se anuncian transportistas de temas de transporte. Y sale bien, al final sale bien, porque tenemos otra vez el apoyo del suscriptor que renova la suscripción, del que nos levanta el teléfono y ya nos conoce, pero hace falta tiempo. Igual que esas empresas, no sé, Navidad Aznar, por ejemplo, nuestra oficina está enfrente del edificio Aznar en Bilbao. Para nosotros es un mascarón de proa, cara a la ría, y es un indicativo de dónde estábamos y de dónde podemos volver a ir. Nos encantaría. Desde el punto de vista de la sección de opinión, siempre opinamos lo mismo. Pero la actualidad nos manda, y en nuestro caso, o este sector, este pequeño periódico que es el nuestro, humilde periódico, habla de la actividad empresarial. Y siempre, casi siempre, 99% de las veces son buenas noticias, porque es el posicionamiento del periódico. Y creo que contribuye bastante a hacer algo. Y estoy totalmente de acuerdo con vosotros, a pesar de que hoy nos cuesta un poquito menos, nos sigue costando mucho, muchísimo. E imagínate vender una suscripción. Ana, tu visión, tú hablabas antes del positivismo que hacía falta. Sí, bueno, pero también insisto, como mis compañeros, en que tenemos que ganarnos esa confianza mutua de unos a otros, y que sea más transparente el sector. Yo creo que, bueno, yo en el medio que represento, pues es mucho, bueno, más fácil en teoría, porque, bueno, pues mostramos una posición más amable, ¿no? No vamos a criticar, no vamos a defender, aunque sí denunciamos, por ejemplo, pues la bajada del IVA del pescado, que yo creo que es una necesidad para aumentar el consumo del pescado y para, bueno, pues para promover unos estilos y unos hábitos de consumo de unas dietas saludables, ¿no? Pero yo creo que sí que se pueden hacer noticias positivas. Hay muchísima investigación, pues por ejemplo, el mar es generadora de moléculas para la creación de nuevos medicamentos y eso, pues a lo mejor la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay que apoyar, por ejemplo, desde un medio público como, bueno, público y, sí, como el nuestro, pues también tenemos que dar voz a, bueno, pues eso, a denunciar que el IVA no lo bajan o que, bueno, pues que haya más ayudas a los sectores, ¿no?, para que se dinamice porque es bueno para la economía nacional. Ya. Jesús, en tu caso, bueno, tú dijiste que partiste con una mala noticia, con lo cual igual tienes una visión muy diferente. También, yo estaba ahora escuchando, si yo creo que tienen razón mis compañeros, también damos buenas noticias, cosas de la farmacopea que aparece en el mar, de la gastronomía en los últimos años, anda que no se habla del mar, nuestros mejores chefs están especializados en la cocina que procede del producto del mar, ¿no? Incluso investigan nuevos productos. Hay muchas buenas noticias alrededor del mar que pueden interesar. Yo creo que no es tan pesimista el balance. Yo sí soy más pesimista y por hacer un poco también de autocrítica en la capacidad que tenemos los medios de ser perfectos. Es que yo creo que por definición somos imperfectos, trabajamos deprisa, cuanto más generalista, con más cosas a la vez. Es muy fácil equivocarte, ¿no? La única ventaja es que como sales en la web cada media hora o cada día en el papel, pues al final hay una derrota pero hay un rumbo, por decirlo en un término marítimo, ¿no? Pero hay una mala noticia que me gustaría decir que también es una oportunidad y que yo creo que es así que no la estamos aprovechando bien. Nuestro estado es como es, estamos todos metidos en una lógica, por decirlo así, un poco centrífuga, ¿no? Cada territorio que normalmente tiene todas estas competencias transferidas, no los puertos, pero sí, pues yo que sé, muchas competencias económicas, sociales o culturales, trabaja por sus propias singularidades. Hay legislación autonómica en la que se habla del mar andaluz y cosas así que uno pues realmente ontológicamente no entiende muy bien, ¿no? Cómo el mar andaluz es el mar, ¿no? Pero entiendo que es un ámbito de competencias. Luego están pues las distancias y cómo la seguridad está entre la Guardia Civil, Armada, etc. O sea que estamos en un panorama muy complejo en el que daría la impresión de que muy pocos trabajan por una visión común. Yo creo que el gran reto que tendría este sector es ser quien galvanice, ser la bujía, la chispa para que el trabajo por lo común vaya cundiendo. Es decir, que haya proyectos de calado pues un poco más nacional o más estratégico que incluyan pues instituciones de varios territorios, que evidentemente todo está vertebrado y se puede hacer, ¿no? O incluso con acuerdos con otros países. Yo en el terreno que más he trabajado que es el cultural no se ha hecho prácticamente nada. Se ha firmado un MOU con México, un memorando de estos de entendimiento. Pero no ha llevado más que a una exposición magnífica sobre el Galón Juncal que estuvo en el Archivo de Indias de Sevilla, pero no se ha hecho nada más. ¿Y por qué no vamos a hacer una misión arqueológica donde no solo el sector marítimo tenga interés, pueda tenerlo cualquier empresa española con intereses en América que pueda ayudar a la actividad científica, a la cooperación tecnológica que es necesaria para investigar en el fondo del mar, ¿no? Y no solo en temas de galeones y de pecios, también en temas de investigación oceanográfica, por supuesto, ¿no? Hay un campo maravilloso donde probablemente hay que generar historias de lo común y además hay que intentar que se cuenten bien. Para contarlas bien estamos nosotros. Para que generen esas historias yo creo que hay que hacer un gran llamamiento no solo al sector ya marítimo que está muy concienciado, sino a todas esas otras empresas que están alrededor, energéticas, tecnológicas, telefónicas, de todo tipo e incluso a nivel europeo que también compartimos el mar con Europa. El mar es el mar. He vuelto a tocar, o se trasluce de tus palabras otra vez mucho el tema de la colaboración entre las distintas partes que conformamos el sector marítimo. Y voy a arrancar, como Nuria ya avanzó su respuesta con el tema de las malas noticias en la prensa, voy a arrancar con este tema de la colaboración y ya casi para terminar lo que son las rondas de preguntas, para dar la paso al público. Con el tema de la colaboración, ¿cómo podemos hacer precisamente para que lo que planteaba Jesús y lo que me planteaba en general entre todos, exista una mayor colaboración entre la sociedad civil, los distintos actores del sector marítimo español, con los medios de comunicación y poder canalizar toda esa información para construir esa conciencia social o esa conciencia cívica o ciudadana de que somos un país marítimo y que necesitamos vivir de cara al mar? A ver, yo por la parte que me toca entiendo perfectamente que es muy complicado para muchas empresas tener o disponer de una persona, de una agencia, de una colaboración externa que les ayude en su colaboración externa. A nosotros nos pasa y a mí me pasa muchas veces, fijaos lo que os voy a contar, nuestros expositores tienen a su disposición las herramientas sin ningún tipo de coste de comunicación que les ofrece la feria para que cuenten lo que quieran, lo que quieran y cuando quieran. Y os tengo que decir que nos cuesta bastante, curiosamente, que las empresas nos manden su información. Por tanto, eso da un poco una visión, estoy hablando del sector naval, no me meto en todo el sector marítimo, pero nos da una visión de que a veces las propias empresas, el propio sector está tan metido en la vorágine de lo suyo que se olvida de contarlo. Entonces, es muy difícil crear ese tipo de conexiones y ese tipo de colaboraciones que luego lleguen a los medios generalistas, especializados, que pueda, por ejemplo, una administración pública saber que hay una empresa que a lo mejor a través de una subvención pública ha obtenido o ha hecho un estudio relacionado con una molécula del mar que es capaz de llevar adelante un medicamento para frenar el cáncer. Entonces, hay un montón de cosas que nos perdemos por el camino porque, de verdad, yo sigo reclamando y os sigo pidiendo a todos los que estáis aquí que le deis más importancia a vuestra comunicación, porque sois vosotros muchas veces los que frenáis esas conexiones. colaboraciones, puede haber infinitas, infinitas, siempre y cuando se cuente. En Galicia, de donde yo vengo, hay muchísimas cosas que te enteras por casualidad. Oye, ¿sabes que esta empresa está llevando a cabo? Y te enteras por casualidad, no porque la empresa te lo cuente. Y es cierto que la agenda es la que es, los medios generalistas tienen el espacio que tienen, no hay más. Los periódicos tienen una serie de páginas, las teles unos minutos y la radio es igual. A veces es muy difícil contarlo, pero por vuestra parte, a día de hoy existen un montón de herramientas como las redes sociales, como los nuevos canales de comunicación que no estáis utilizando y que deberíais de plantear. Yo sé que es muy difícil llegar y llegar a una dirección a un comité y decirle, mira, esto es el presupuesto que necesito para contar de aquí a cuatro años la historia de la empresa. Sé que es muy difícil, pero es un primer paso para que todas esas colaboraciones que estoy segura de que mis compañeros van a aportar ahora puedan llevarse adelante. Pero si desde las propias empresas, si desde el propio sector no se apuesta por una buena comunicación externa, es muy difícil trasladar todo lo que se hace en este país desde el sector marítimo a la sociedad civil. Muy difícil. Gracias. Vamos fatal de tiempo. ¿Alguna indicación al respecto? Si hay tiempo para el público pueda preguntar. Bueno, soy el contraalmirante António Bossa Dionísio, presidente de la Liga Naval Portuguesa. Si me permiten un comentario. No hay ningún accidente marítimo, ningún naufragio en la costa de la muerte. Hay un gran acontecimiento a noticiar. Y ese acontecimiento es el quinto Congreso Marítimo Nacional. Así me parece que sería muy importante para apoyar el sector marítimo, y en particular los organizadores, y en particular también a nuestra Liga Hermana de España, que publiquen lo que se pasó durante un día y medio aquí en esta sala, que fue muy interesante. Muchas gracias. Por allí habían levantado la mano. Hola. Bueno, soy Miguel Lamet, de Comismar, y autor del Anuario Marítimo Español. Bueno, quiero felicitar a los organizadores por todo el Congreso en SIPI, pero sobre todo por haber preparado esta mesa. Desde las primeras ocasiones en las que veo que hay una relación entre el sector y la comunicación. Bueno, soy miembro del Clúster Marítimo Español, y muchos de los que estáis aquí sabéis que cada asamblea, al final, en el ruego sin preguntas, siempre me he interesado por el tema de la comunicación. Bueno, el Clúster Marítimo Español es transversal, como ya sabéis, coge todo. Lo que pretende es ser un racimo, el Clúster es un racimo, que representa todo el sector marítimo. Pero no como antiguamente que se restringía a lo que es astilleros, armadores, aseguradores, digamos, la industria naval, ¿no? Sino que extendemos la participación de todo lo que tiene como denominador común el mar. Y entonces, bueno, pues quiero aprovechar, sin restar mucho tiempo, porque soy consciente de los problemas del cierre y de la clausura, esta ocasión, pues para insistir sobre el hecho de esa pregunta que yo hago habitualmente en las asambleas. ¿Por qué no están aquí los medios? ¿Por qué no está la televisión? ¿Por qué no hay un periodista que tome nota de esto? ¿Qué es lo que pasa? Aunque tenemos un medio de comunicación, que Fernando, bueno, Solís lo sabe y lo mantiene, ¿no? A través de primero TPI, bueno, de ahora TPI e interempresas también. Bueno, el hecho es que no es que los medios no vienen si no se les paga. Claro, ya me quedo un poco a cuadritos, ¿no? Bueno, pues vamos a pagarles. Vamos a destinar una partida a este particular, ¿no? ¿Para qué tenemos unos fondos y unos medios económicos? Lo que hace falta es que esto se conozca y que se conozca por bien de la sociedad, porque el clúster lo que pretende y los que estamos en el sector lo que pretendemos es que los valores del mar lleguen a la sociedad, pero no solamente los valores que se han mencionado, que son muy importantes. Y con esto quisiera terminar porque creo que es trascendental. La mar es formativa, la mar culturiza, la mar forja personas, hace personas. Son valores y actitudes que te permiten también aplicarlas en tierra, mar adentro. Y este factor y estas capacidades o cualidades que tiene lo que es la cultura marítima, pues la tenemos que potenciar entre todos. Y me parece fenomenal esta propuesta de estar más cercanos y de comunicarnos más. Yo tengo el anuario, lo que pretendo es que haya arqueología, que haya investigación oceanográfica, que haya historia, aquí está don Manuel Maestro, que nos hace todos los años un tema de, bueno, pues todos los efemérides, que pasó en este año hace muchos años, ¿no? Esta edición que tenemos y cerramos, estamos cerrando ahora sobre el 2022, se centrará, como es lógico, en la efeméride del 500 aniversario. Y, bueno, pues simplemente a felicitar, agradeceros la aproximación que habéis hecho, aceptar la invitación y, bueno, pues para nosotros desde dentro, pues cuestionarnos todo esto que tú comentas, que me parece absolutamente imprescindible, y a nivel asociativo, de clúster, etcétera, pues que, bueno, apoyéis también a los medios, nos ayudéis, añadéis para que se conozca más la riqueza, y no solamente los siniestros, las huelgas, las quemas de neumáticos, la polución, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Si alguno quiere... Sí, por favor. Primero con una asunción, es decir, mi intención es que mañana en ABC haya información de que esto se ha celebrado, pero quiero ir más allá. Estamos aquí precisamente tratando probablemente de que empape un poco este mensaje. Por supuesto que es noticia que todo el sector naval se reúna aquí en la Puerta del Sol, en el kilómetro cero que está equidistante de todas nuestras costas. Pero de lo que estamos hablando aquí es, igual que tú dices que el mar forma, el goteo de buenas historias conforma una percepción. Entonces, no os sintáis satisfechos con que salga la reunión que habéis tenido aquí, que es fundamental, es importante y está muy bien, pero permitidnos aplicar nuevas narrativas a las historias que os rodean, que pueda haber podcast, que pueda haber documentales, que el cine español haga master and commander de nuestra historia algún día, que haya guionistas, que todo el conglomerado comunicativo se empape también de vuestras actividades. Algunas son empresariales, otras comerciales, otras científicas, otras históricas, arqueológicas, tenéis de todo. Pero se trata de eso, se trata de no limitarnos a que salga esta reunión, que yo voy a intentar que mañana salgan a BC. Se trata de que nos dejéis entrar en ese mundo y que elijamos nosotros unas cuantas historias, porque nosotros estamos entrenados para ver qué historias pueden ser interesantes. En mi experiencia con el tema de los galeones, que es al que yo más me he dedicado, a mí me ha sostenido durante ocho o nueve años ese tema, el blog que hicimos y todo, la enorme cantidad de lectores. Hubo un momento que en la BC se leían más las noticias de historia naval que las de fútbol. Ganaba Blas de Lezo a Cristiano Ronaldo. Joder, qué mejor noticia, ¿no? Bueno, muchas gracias Jesús. Yo tengo que decir que en el caso del transporte 21 ya se ha publicado la reunión de ayer y también se va a publicar esta. Y aquí en Mar también, en el próximo número también se va a publicar. Y claramente siempre lo hacemos, pero el punto es que aquí nos ayudaría también que del otro lado de la mesa hubiera un interés por buscar esas publicaciones. A veces ni siquiera hay interés por buscarlas. De repente aparece una propuesta comercial en la mesa de un departamento de comunicación o desarrollo de negocio o en una dirección general de una empresa y descubren que hay una revista. Ah, ¿hay una revista? ¿Es vuestra revista? Es... Ustedes son los stakeholders de esta revista. Lo hacemos para ustedes. Hagan la suya. Gracias. Siento tener que cortar aquí, pero me hicieron... No, me estaba en la pregunta. Solamente, me felicitarás por la mesa. Lógicamente soy miembro de la Liga Naval y de la Universidad Camilo José Cela. Solamente tengo que decir un recuerdo que tomando, como tomé posesión, me acuerdo, de la directora de la Carta de la Mar, que vino Jesús, ¿te acuerdas? Que estuvimos hablando de la Mercedes. Que venías con el abogado que colaboró en la defensa de Estados Unidos para ganar el pleito. Bueno, el éxito que tuvo, la repercusión que tuvo entre los estudiantes, la gente. Bueno, yo creo que es una labor, claro, estuviste ahí tú solo, pero al final lo conseguiste. Hacía falta mucho, como tú, en ese tema. Y también, es verdad, falta el acercamiento. Montamos muchos actos, muchos foros, muchas cosas, pero también falta la cercanía. Porque a lo mejor es verdad que decís muchas veces, es que eso no es noticia. Entonces, claro, si no le das chicha también a los periódicos, como tú dices ahora mismo, yo lo voy a presentar y tal. Mañana, es decir, la dirección del director te dice, oye, pues mira, muy bien, pero es que tenemos cuatro temas más importantes y esto te echan para abajo. Entonces, cuesta mucho más sacar adelante. Yo creo que tengamos fe, que ganemos todos. Estamos aquí, yo creo que todo el sector marítimo, unidos ahora también con el periodismo, que son especialistas en estos ámbitos, para sacar adelante. Y esto, como decía, lo que decía antes el presidente, hay que sumar. Y si sumamos todos, ganamos todos y el sector marítimo más todavía. Gracias. La aventura de tener que cortar. Muchas gracias. Le pido disculpas al caballero que querías preguntar, pero necesitamos parar. Ya solamente una conclusión final para darlo por cerrado. Está claro que los medios de comunicación tienen mucha importancia en lo que planteábamos al principio, la formación de la conciencia social marítima, pero no es trabajo de los medios de comunicación, es trabajo de todos. Todos tenemos que arrimar y trabajar para ello. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.